La movilización de este viernes 26 de julio contra el asesinato de líderes y lideresas sociales en el país será el escenario para la firma de un pacto por la no violencia en las campañas políticas en Córdoba, el cual se espera sea refrendado por los candidatos a la gobernación de este departamento. El documento del pacto ha sido elaborado por líderes sociales, campesinos, víctimas de la violencia y organizaciones defensoras de derechos humanos y pretende que la campaña política en Córdoba esté libre de estigmatización, agresiones o irrespetos hacia las diferentes formas de pensamiento. El acto de firma del pacto tendrá lugar el 26 de julio a las 4 de la tarde en la Plaza Cultural María Varilla en Montería. En calidad de garantes estarán presentes la defensora del pueblo regional Córdoba, Ana Carolina Sánchez, y el procurador regional de Córdoba, Nicolás Barguil Flores.